Marco se ha marchado Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te eches a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monopuña Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame porque Esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame porque Esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Mágico Un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Vienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias que Siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Son amores frágiles Prisioneros Se confunden Cómplices Son amores Son amores Problemáticos como tú, como yo Son amores frágiles, prisioneros, son tristes Tan extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él Meno male che non sei normale Come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io E non lo sanno gli altri Scegli mi, scegli mi, scegli mi Stasera, noi siamo mappe sulla schiena Una vita dopo cena, siamo quello che ti va E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello dividersi un destino C'è una notte stellata tra le ciminiere C'è una vita pensata ed una da pensare insieme Ed una da inventare ed una da capire Ed una da adorare io Meno male che non vuoi dormire anche se torno tardi Che non ti fa paura se sto male anch'io Ma che ne sanno gli altri Adesso tu ti prego chiamami, chiamami, chiamami Bambina Siamo solo un paio d'anime Siamo solo due metafore Siamo quello che ci va E allora come mai ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello dividersi un destino C'è una notte stellata tra le ciminiere C'è una vita pensata ed una da pensare insieme Ed una da inventare ed una da capire Ed una da adorare io E te Ed una da impazzire io E te Mi viene voglia di ridere Noi Ci sembrava difficile Mi raccomando torna a casa Facciamo un figlio dopo cena Mi raccomando torna a casa E allora come mai ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A darmi il tuo buongiorno E poi portarmi in alto Che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello dividersi un mattino C'è una notte stellata tra le ciminiere C'è una vita pensata Ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare Io E te Ed una da impazzire Io E te Ed una da impazzire 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 Puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Me juras que me vas y todavía me juras que es la última La última Es mejor si no me fío No, mi vida no, no aguanto amor Hey, hey, no puedo dividirme ya entre tus mil mares. Marco se ha marchado para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal, en esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío, Marco sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir, dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar. Si aprietas fuerte contra ti, la almohada y teches a llorar. Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Miro en mi diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotuña Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Está el silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío Esto no puede suceder Esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Es que el silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor La vida sin tu amor Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Ya sabía que lo llegaría, ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico La locura de lo mágico, un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero ¿Por qué se marchó? Amores tan extraños que te hacen cínica Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos Pero en ti quedarán amores Tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Son la nuestra Prisioneros Son historias Tan triste, tan extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré, tengo ganas de un amor sincero ya sin él. Meno male che non sei normale, come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Scegli mi, scegli mi, scegli mi, stasera noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va. E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto? Che la città è un puntino, lo vedi quanto è bello dividersi un destino? C'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata ed una da pensare insieme, ed una da inventare, ed una da capire, ed una da adorare. Io e te, ed una da impazzire, ed una da impazzire, ed una da impazzire io. Siamo solo un paio d'anime, siamo solo due metafore, siamo quello che ci va. E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto? Che la città è un puntino, lo vedi quanto è bello dividersi un destino? C'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata, ed una da pensare insieme, ed una da inventare, ed una da capire, ed una da adorare. Io e te, ed una da impazzire, ed una da impazzire, ed una da impazzire, ed una da impazzire, ed una da impazzire. Io e te, mi viene voglia di ridere, noi ci sembrava difficile, mi raccomando torna a casa, facciamo un figlio dopo cena. E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui, a darmi il tuo buongiorno e poi portarmi in alto? Che la città è un puntino, lo vedi quanto è bello dividersi un mattino? C'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata, ed una da pensare insieme, ed una da inventare, ed una da capire, ed una da adorare. Io e te, ed una da impazzire, io e te. Io e te. Io e te. No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Sí, más todo esto no me basta Ahora crezco Oh no, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última Es mejor si no me fío Oh no, mi vida no, no aguanto amor Oh no, mi vida no, no aguanto amor No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre ustedes 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 No puedo dividirme ya entre ustedes